En el torrente de gallinas, aquí está Una de las grandes jardines de la décima panameña Defiende nuestro folclor Anulario y ancho de todo Panamá y el mundo Oye, chichín, chichín santo Nos vamos a arder Cantina el cruce Este lunes 5 en el cruce de Ocú El señor, el orgullo del tallo de Macaraca El justiciero de la décima Ernesto Ojo Porque así se canta en Panamá a través de Fombros Centrales y La Fama TV ¡Esta! ¡Gracias Paco! ¡Uy, ja! ¡Uy, ja! ¡Oye, chichín, chichín santo! La gente del 12 de abril Ya primero ¡Y, ja! ¡Oye, ja! ¡Oye la gente! ¡A distribuidora del clave! Bueno, tú, un saludo, Mariela Pase el divo y sus hijos ¡Tal que no! ¡Encrítate porKEN! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ua, ja! ¡Ua, ja! ¡A, na, na, na! Ella sabe que yo soy, que yo soy de la montaña Ella sabe que me voy, que me voy por la mañana ¿Por qué tanto terrorismo? ¿Por qué tanto terrorismo? Todos queremos vivir, si a la hora de morir Todos valemos lo mismo, no debe haber egoísmo Debe reinar el amor, debemos darle valor A todo aquel que podamos, porque por dentro llevamos Sangre del mismo color ¡Qué bárbaro! ¡Ey! ¡Ay, mandame! ¡Ay! ¡Ay, lo! ¡Ay, Esther! Y con mi tibambe, saludos, gracias ¡Ester Bonilla! Valerio y Jesús ¡Jesús, Jesús y Valerio! Rubén de León ¡Llega la gente del sur! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Oiga la chiquilla bella! ¡Sin ella no vivo yo! ¡Oiga la mujer bonita! ¡Tú sabes que soy el tuyo! Ay, me voy a casar, me quiero casar Con una que me quiera yo me casaré Me voy a casar, me quiero casar Con una que me quiera yo me casaré Hombre, me acordé de esta décima Del maestro de maestros El profesor ¡Ey! ¡Ay, ay, ay! Olvidemos la violencia Olvidemos la violencia Que es el actual causal Tengo que hacer terapia Olvidemos la violencia Que es el actual causal Y empecemos a explorar El don de la inteligencia Ojalá que las potencias Dejen de sembrar dolor Que ya no existe el rencor El odio con la miseria Y que el mundo sea una feria En donde reine el amor ¡Epa, guisarramuá! Sentimientos Así es como me inspiro yo ¡Venga, mi amiga, mi Italia! ¡Y su hijo, Nesto! ¡Gracias por acompañarnos, Italia! Muchas gracias, muchas gracias ¡Muy amada! Yanin Fernández, mi amiga Ivén, un saludo especial. Ya no queda mucho de aquel pueblo donde nací. Se volvió recuerdo de lo que joven yo viví. Y el ratito viejo donde mamá dio luz a mí Se siente tan triste que ve muy duro estar allí Van en la sabiduría, van el lujo y la riqueza La fialdad y la belleza, la audacia y la cobardía Van a la pompa del día, igual que una noche oscura Como la planta murmura, el volcán ruge y espanta El tiempo acaba, las plantas, nada en esta vida dura La gente del 16 de mayo y el amigo del 20 de abril Solamente es propaganda custodio, no es que voy para allá No hay nadie menos 10 dolitos ahí Yo quiero que me quieran ahora vivo Después de muerto para que hay la mujer que yo quería Hace tiempo se me fue, ahora vivo con mi esposa Que nunca la dejaré Nadie sabe nada Mi Dios con su gran saber Lo que crió le puso nombre Pero ha permitido al hombre Hoy demasiado poder Debemos de comprender Que el hombre es un inventor Hay que tenerle Temor quiere igualar al Dios supremo Viendo que todos tenemos sangre del mismo color Que barba Cortés y Gómez Jesús y Valerio Ay Ay, ay, ay Guitarra Promotores de aberto De sonar Había 58 También Y a Y A A A A A A A Oiga la mujer bonita Sin ella no vivo yo Oiga la chiquilla bella Tú sabes que soy el tuyo Si mi caballo me viera Como bebemos la gente Yo lo invitaría esta noche A unos tragos de aguardiente Él bebería por su hielo Y yo inconsolablemente Lloraría por la mujer Que se marchó para siempre Si mi caballo me viera Como bebemos la gente Yo lo invitaría esta noche A unos tragos de aguardiente Él bebería por su hielo Y yo inconsolablemente Lloraría por la mujer Que se marchó para siempre En vez de un tanque de guerra En vez de un tanque de guerra En vez de un tanque armado Se convirtiera en arado Se trabajaría la tierra Se desmontaría la sierra Hubiera más producción Y menos desnutrición En el mundo con enjambre Donde unos mueren de hambre Y otros de la indigestión ¡Vamos! ¡Guitarras! ¡Sentimientos! Mi amiga Mariela González De Marciaga Mi gente de Forotum Areja de Chucre Saludo a la bienvenida Comitiva Muchachos ¡Opa! ¿Se acuerdan? ¡Qué bonito! Muchachito Mi vida Si usted no me quiere No sea tan morado Y no me haga sufrir Pues toda la vida Se pega Y mañana Pasado Te lo hacen a ti ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, ay, ay! Mi vida ¡Ay, para qué tanto afán Si al cabo hemos de morir Que vale el rey o vivir O vivir de humilde pan Con la muerte acabará Cabañas, arcos triunfales Acaban los ideales Tierra, mar y firmamento Mueren hombres sin talento Mueren hombres sin talento Perecen bienes y males ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Guitarra! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Oye, saludo para el caballero de este Que está al frente Que tiene dos botellas secas ahí Los felicito, Leo No sé cómo se llama, pero Gracias por la compañía Ahora voy para que me de un traguito ¡Adiós, que te vaya bien! Buena suerte en tu camino Ya yo tengo a mi mujer Esto no tiene sentido Sé que no podré olvidar Lo que yo viví contigo Y si a ti asustaba mal Sabes que cuentas conmigo ¡Adiós, que te vaya bien! Buena suerte en tu camino Ya yo tengo a mi mujer Esto no tiene sentido Sé que no podré olvidar Lo que yo viví contigo Y si a ti asustaba mal Sabes que cuentas conmigo Vamos a quedar como amigos Cuando te topes casada Vamos a seguir con lo mismo Sin compromiso de nada Todos desnudos nacimos Todos desnudos nacimos Como señal de igualdad ¿Dónde está la libertad? ¿Cómo y por qué la perdimos? Le pregunto al Dios divino Ese es el jefe Mayor es el único Criador que tiene el mundo Y la fe Si tengo igualito a usted Sangre del mismo color Nada más que la hemoglobina más alta Y una más baja ¡Ay! Lo primero Muchachos Guitarra Valerio y Jesús A través de la nueva TV Señal Nítida ¡Gracias! 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 ¡Sin ella lo vivo yo! Oiga la chiquilla bella, tú sabes que soy el tuyo Hay guerras en el hogar, hay guerras en el hogar En diferentes países, yo quiero que lo analices Esto no se va a acabar, yo me pongo a analizar Para que el fanatismo y caer en el abismo Y siempre vivir molesto, si al final de todo esto Pues todos somos lo mismo Así mismo, en la guitarra Chichín Santo, la esposa de mi amiga Yuri Saludos a la familia Oh, 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 oh Ay, se va la linda bailatero para Panamá Se va la linda que usted quiere Que se va la linda bailatero para Panamá Todo es prueba de intención de un instante pasajero Que se eclista cual lucero, tras un negro nubarrón Por eso yo con razón, del sol la lumbre más pura O en la noche más oscura Me digo todo es igual, que tras del bien y del mal Una misma sepultura Mi amiga Japolonia Mi amiga Japolonia Saludos especiales Saludos a todos los que nos acompañan Oye, usted está como el primer día que la conocí Jovencita Ya hay como 20 años que conocí a Polonia y está igualita Igualita ¿Cuál es la medicina para no ponerse viejo? Ya yo me siento un poco viejón y mire Parece como de veintillardo Está rejuvenecida Está rejuvenecida Bueno, vaya bien Le pregunta entonces ¿Cuál es el secreto? ¡Hey, Raúl! ¡Hey, Raúl! ¡Ave, Dios! ¡Muy bien! ¡Sigue en la fiesta el amigo Juan Chávez Para el Pozo Allá está arriba María Cañera de Santiago En la provincia de Veranjo En donde estamos ubicados ¡Sigue en la fiesta el amigo Juan Chávez 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 Hoy es pura sabrosura En Grasa de Peitáculo estamos presenciando acá En el Barre Pozo Muy bien, Cañaza, Riva y Cañera de Santiago En la provincia de Veraguas Bueno, el orgullo del tallo de Macaracá Ernesto Ojo Nuestra una décima ¿Cómo es? ¿Var el pozo o baja el pozo? ¿Cómo es? ¿Es bar el pozo o baja el pozo? No, no, en verdad, en serio Yo no sé si es baja el pozo o es bar el pozo Oye, las dos cosas Está bien, hombre Primero va al mar y después baja Ah, ahora sí